Hicimos cuatro meses, valoraron estadísticas, que yo no sé hacer eso, y me dijeron, te ha visto tanta gente, futuribles pacientes, cuántas de esta gente te ha llamado para pedir consulta. Y dije, cero. Y me dijeron, vale, invierte en otra cosa. Y dije, gracias. Por fin alguien me ha dicho que no hace falta. Mis pacientes no me vienen por Instagram, ni por Twitter, ni por nada. Es el boca a boca. Y como dice Miguel Ángel, probablemente el 70% de la gente que viene a verme a consulta es porque un compañero, ya sea nutri o sea entrenador, le ha recomendado que venga a verme. Y para mí eso es lo más importante. Y es súper un orgullo que te digan, vete a hablar con esta tía que yo creo que trabaja bien. Gracias a sus docentes que son Bárbara Sánchez, Isabel Pérez y Pablo Zumaquero, que si los conocéis sabéis que saben muchísimo, ya no solamente de que han pasado muchos años consulta, sino que han emprendido muchos años en nutrición y saben mucho tanto de consulta presencial como de consulta online. En este curso te brindarán una hoja de ruta sobre todo lo que conlleva emprender en una consulta de nutrición. Fijaos el índice del curso. Trámites burocráticos, requisitos titular y personas físicas, todo lo que conlleva autónomo, alta en hacienda, certificado digital, RGPD, emprender en nutrición, los puntos importantes, requisitos del gabinete o de centro, si eres nutricionista o si eres TSD, Fiscalía del autónomo, libros de ingresos y gastos, precios de la consulta, lo que son tarifas, calendario fiscal, actividades exentas de IVA, puesta a punto del gabinete, marca personal y gestión del negocio, inicio del gabinete, gestión del equipo. Ya os digo que esto es una completa locura de información. Además de las clases online se aporta todo tipo de material complementario, tutorías mensuales en directo y además tendrás acceso a todo el contenido durante tres meses. Tienes toda la información perfectamente explicada en el enlace que te dejo en la descripción del episodio y ahora sí comenzamos con el episodio. Bienvenidos, muy buenas a todos. ¿Cuál ha sido la decisión más difícil que tuvisteis que tomar para emprender desde los inicios antes de ser autónomas? ¿Cuál ha sido la que más os habéis cagado básicamente? Bueno, existe obviamente una obvia que es la inversión económica, voy a poner aquí más, es decir, el miedo y el vértigo que da, ¿no? El saber los números a los que te vas a enfrentar de inversión y luego, por otro lado, también para él la mente, el rechazar, eso creo que todo autónomo, ¿no? Rechazar pues contratos muy suculentos, ¿no? Es decir, rechazar ofertas de trabajo, pues bueno, luego no contar a Miguel, en su caso todavía peor, ¿no? Bueno, que ya estaba trabajando en otras cosas y con su éxito profesional garantizado, bueno, entendido éxito profesional para la sociedad, ¿no? Pero yo lo veo así, o sea, yo he rechazado ofertas de trabajo muy buenas, en proyectos muy chulos, pues a nivel docente, también, bueno, el no continuar en la universidad o con el doctorado. Había cosas que a mí me llamaban mucho la atención o al haber pertenecido a otro equipo muy fuerte de trabajo, ni siquiera relacionado solo con la nutrición y la dietética, ¿eh? Entonces, pues rechazarlos para dedicarte a algo que te gusta, eso es complicado porque si ahora es un mundo un poco inestable, yo creo que cuando yo empecé a trabajar todavía más. Y aquí sí que agradezco, esto es lo típico, ¿no? Que agradeces a tus padres y tal, ¿no? Pues yo sí que agradezco a mis padres que no me pincharon para tener un sueldo en condiciones, porque también hay que decirlo aquí, ¿no? Como emprendedores, yo no tuve un sueldo en condiciones, yo no gané suficiente dinero hasta no llevar, pues, tres añitos, cuatro, creo, como autónoma, es decir, son cantidades que, eso es que no lo voy a decir porque me da hasta vergüenza, pero sí que yo hacía barbaridades y no descontenta, ¿eh? Ni agobiada. Entonces, esas decisiones son las más difíciles. El que tú estés trabajando como autónoma y que digas, madre mía, ni un alquiler, ¿yo por qué tenía casa en Granada? Ni un alquiler puedo pagarme. Y mantenerte firme con la cabeza alta y seguir dedicándote a lo tuyo, eso no es fácil. Yo mi momento más complicado, mi situación más dura, más que la inversión para cuando fui a abrir el centro, porque es que eso era parte de mi objetivo cuando me hice autónomo, entonces era como que era una parte natural de que en algún momento iba a llegar ahí. Fue cuando dejé mi plaza como funcionario, yo trabajaba para el Ministerio de Fomento y estuve 15 años trabajando. Estuve muy, 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 muy quemado. Al final, es verdad que es un sueldo fijo, que es lo que nos educan. A mí mis padres sí que me insistieron en eso, de no te lo dejes. Es un sueldo fijo para toda la vida, 14 pagas, trabajas por las mañanas, pero al final a lo que puedes aspirar de cara a futuro, de crecimiento profesional, es limitado o nulo. Es el que hay. Yo trabajaba como ingeniero informático en los últimos años, era técnico y podía subir al responsable y a partir de ahí ya está. Entonces, fue una decisión muy dura. Decir, bueno, me dejo esto, que es algo fijo, por tirarme aquí a la aventura a ver cómo me busco la vida. Encima, recién acabo del TSD, sin nada. Entonces, bueno, fue el momento que más me costó. Y donde más me la jugué. Al final, cuando hicimos la inversión del centro, mi socia y yo, es verdad que fue complicado, que nos quedamos... Que si no facturábamos ese mes, al mes siguiente no pagábamos la cuota de autónomo para abrir el centro. Pero bueno, lo tomé como algo agobiante, pero más natural de cara al proceso que queríamos llevar. Pues, en mi caso, el tema económico es ese. Es que parece que, como lo decimos, como bueno, sí, el tema... No, claro, es que es un tema muy importante. O sea, al final, cuando te metes en estas historias, estás hablando de tus ahorros, los de tu familia, o incluso muchas veces que eso, dinero que te prestan tus padres o familiares, o que pides un crédito, eso es un riesgo muy grande y claro que te acojonas. A mí el tema económico me acojona mucho a la hora de hacer proyectos. Pero bueno, en cuanto a decisiones complicadas, una cosa de la que no se habla, y escuchando a Paloma me he acordado, aquí estamos hablando de proyectos que se han llevado a cabo y que van bien. Hay muchos que se quedan en la cuneta y todos los tenemos, yo por lo menos lo tengo. Entonces, si es difícil iniciar algo, muy difícil es decir, hasta aquí llego, esto ya no me compensa. Y el decir, aquí cierro con las horas de esfuerzo, años de trabajo, inversión económica, todo lo que lleva detrás, creo que es una de las decisiones más complicadas que hay, el decir, mira, es que esto ya no se puede estirar más. Y es muy complicado llegar a esa decisión. ¿Tú, Miguel? Bueno, yo he tenido dos grandes decisiones en mi carrera. Rubén hablaba de dejar un trabajo de 14 pagas, ¿no? Yo dejé uno de 18 y media. Yo estaba fantásticamente pagado. Esa fue la primera gran decisión que tuve. Me tiré absolutamente al vacío porque ahí sí que no conocía a nadie. Yo siempre digo que empecé absolutamente solo en esto. No tenía... Bueno, yo seguía a Sergio Espinar en Facebook y decía, hostia, quiero ser como este tío, ¿no? Luego empecé a ver gente por ahí que me gustaba, como el caso, por ejemplo, de Bárbara, de Paloma. Son gente que yo decía, hostia, quiero seguir por aquí. Pero yo estaba solo. O sea, me inicié en esta actividad absolutamente solo. Luego conocí a Ismael. Muchas veces se niega el factor suerte, pero yo sí quiero defender que la suerte a veces hace falta. Y yo tuve mucha suerte en una charla que di, que me ofrecieron aquí en la Universidad de Málaga, sobre un tema que no tenía ni puñetera idea, pero la cogí. O sea, dije, sí, sí, claro, yo la cojo y ya me inventaré algo. Y en ese mismo seminario, en esa misma charla, que recuerdo que además hubo un tipo que se salió enfadado porque no le estaba gustando nada lo que estaba hablando, y estaba Ismael de público. Y el tío estaba allí callado y tal, y luego al final empezó a hablar conmigo y dije, este tío, ¿de dónde coño ha salido? Era una cosa increíble. Y ahí hicimos amistad. Y a raíz de ahí, bueno, pues yo ya fui conociendo más gente. Conocí a Paloma, conocí a Walter, que bueno, que fue una de las personas que ha marcado mucho mi trayectoria. Seguro que todos conocéis a Walter. Y bueno, en ese aspecto tenéis mucha suerte. Luego la segunda decisión importante fue el abrir la clínica, que luego ya hablaré más en detalle sobre ese tema, porque recientemente en estos mismos días me ha traído muchos quebraderos de cabeza porque todo parece que va genial cuando te sobredimensiona, o sea, cuando creces, pero realmente no todo el mundo debería de crecer. O sea, yo antes estaba mucho más tranquilo alquilando mi gabinete en otra clínica. Era feliz. Solo tenía un coste mensual fijo y ya está. Iba con mi portátil, trabajaba y me iba. Y ahora pues me he convertido en empresario, cosa que no quería. Lo he limitado mucho. Luego, si os parece bien, contaré en mi hora lo que hice para tratar, como ha comentado Paloma antes, de no tener que renunciar a ser nutricionista y convertirme en empresario, que eso es un riesgo alto cuando se emprende, y he intentado mantenerme como nutricionista. Luego os contaré cómo lo he hecho yo, ¿no? Y esa ha sido la segunda gran decisión que, además, tomé justo unos meses antes de la pandemia y me explotó con, bueno, tenía a los pintores allí dentro cuando nos encerraron. O sea, que ahí fue un momento bastante crítico. Esos han sido los dos hitos más importantes. Antes de dar paso a Víctor, recalco un poco lo que ha dicho Miguel. Yo soy autónomo y la verdad es que no querría ser empresario porque creo que no estoy capacitado para ello, ni quiero tener los problemas que conlleva realmente ser empresario, y estoy muy feliz con mis cositas siendo un autónomo normal y corriente. Sí, totalmente. Pues un poco lo que han dicho los demás ponentes. Supongo que la primera gran decisión difícil que yo tomé fue dedicarme a lo que me dedico, porque yo venía de una época de dos años absolutamente en el pozo. No sé si a día de hoy se podría considerar que estaba en un estado como casi depresivo, pero sí, o sea, no tenía nada en mi vida, pero nada. Lo único que hacía era entrenar y consumir información, pero por hobby de nutrición y de aprender y de no sé qué, porque estaba intentando solventar los problemas que yo tenía porque yo iba al gimnasio y no veía putos resultados de nada. Y decía, aquí falla algo. Y a raíz de eso empecé a meterme, pero por hobby, digo, pero se me estaban acabando los ahorros dos años de no hacer absolutamente nada ya viviendo con mi pareja, o sea, no estaba en casa de mis padres, ya me había emancipado y se me planteaba una situación de... Surgió un trabajo de una gasolinera, de poner gasolina. Y, ostras, yo decía, bueno, pues hasta aquí mi vida, hasta aquí mi vida. Pues yo he hecho esto, me voy a dedicar a esto toda la vida. Y en el último momento tomé la decisión de, hostia, conoce a una persona que me hizo como cambiar el chip y me dijo, tío, ¿has pensado que esto es una vía que a lo mejor...? Y se me iluminó la cabeza y dije, buah, tío, voy a probarlo. A ir a la gasolinera siempre estoy a tiempo, siempre estoy a tiempo. Y eso, y lo intenté y funcionó. Después de mucho, mucho, mucho trabajo, muchos años y mucho burro. Evidentemente esto no pasa de la noche a la mañana, ¿no? Y lo segundo es de ser puntual. Y me explico. Para mí la puntualidad no es solo llegar a tiempo, sino saber irte cuando toca, ¿no? Y hubo un momento, estaba metido en un proyecto potencialmente muy grande. José sabe perfectamente, perfectamente. Y yo no lo veía nada, nada, nada claro. Y había algo que, ¿sabes eso? Cuando sabes en el fondo que dices, joder, no. Esto está chocando de frente con quién soy yo. Me siento súper incómodo. No quiero participar en esto, pero las perspectivas y las promesas que te dan de, hostia, esto va a ser increíble, vamos a ganar tanta pasta, vamos a hacer tanto esto, vamos a revolucionar el sector del fitness, vamos a no sé qué. Y me atreví a decir, además fue el primero que cogí. Y dije, chicos, me separo de esto porque no lo veo claro. No me siento cómodo, que os vaya muy bien. Y tomé la decisión y fue una decisión difícil y arriesgada porque realmente las promesas eran muy grandes. Y yo en esa época tampoco era tan grande. Yo tenía mucha fe en mí mismo porque en eso sí que es verdad que yo siempre he confiado mucho en mí mismo. Pero en esa época no era ni una décima parte de lo establecido que estoy. Y confié en mí y dejé eso porque en el fondo sabía que no era lo correcto. Y por eso hablaba antes de la integridad. Y la última cosa que es en el proceso en el que estoy ahora, que es un momento difícil, que es que todos estáis diciendo quiero ser nutricionista, no quiero ser empresario. Yo estoy al contrario. Yo estoy al contrario, estoy en ello. Quiero, creo que puedo aportar más y creo que estoy un poco limitado por la situación que tenía hasta cierto tiempo y yo quiero cambiar. Quiero dejar de ser dietista en este caso. O sea, no voy a dejar nunca de ser dietista. Pero creo que puedo aportar más de la otra manera y tengo ganas de arriesgarme a meterme en el fregado hasta las orejas. Bueno, hilando con una pregunta que nos ha hecho ahora Miguel. Quería hablar sobre si merece la pena esclavizarse tanto en redes sociales si no te gusta, ¿vale? Y la pregunta que nos dice Miguel es la siguiente. Yo soy enfermero. Estoy trabajando y estudiando el grado de nutrición al mismo tiempo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Creéis que es buena idea comenzar a divulgar o crear una marca personal en redes sociales sin haber finalizado mis estudios? ¿O debería esperar para tener una cartera de clientes y seguidores? Contesto yo mi opinión, ¿vale? Yo siempre creo que si tu objetivo por lo menos a corto o medio plazo es emprender en el sentido de pasar consulta y vivir un poco de la nutrición creo que ya en segundo, tercero o cuarto de carrera es necesario ir empezando a moverse. Por lo menos intentarlo. Y a colación de la temática que quería comentar por lo menos intentarlo y ver si te gusta de verdad divulgar en redes sociales porque es que como no te guste es un sacrificio que puede llegar a incluso odiar la profesión. O sea, yo creo que todos los que estamos aquí llevamos muchos años en redes sociales ya sea consumiéndola o creando contenido y conocemos de muchísimos compañeros que tuvieron su momento de publicar un montón de cosas y se veía a leguas que no les gustaba que era simplemente una mecanización porque se supone que es lo que hay que hacer y en la gran mayoría de las situaciones creo que es muy interesante pero bueno, también creo que todos conocemos aquí a muchísimos compañeros que viven muy bien de la consulta y no publican en redes sociales ni hacen absolutamente nada porque tienen un nicho en su ciudad, en su pueblo, en su barrio o porque, por ejemplo, yo qué sé, son conocidos en otro aspecto o simplemente con el boca a boca va muy bien, ¿no? ¿Qué pensáis sobre este tema de la esclavización en el de las redes sociales si no te gusta? Si creéis que de verdad es importante comenzar ya a crear contenido, divulgar, mostrar lo que sabes cuando ya estás estudiando. Pues José, si me permite. Yo ya cuando daba alguna charlilla en relación a... Es que me ha salto hoy un recuerdo en Instagram de que estaba un día como hoy en 2021 hablando de comunicaciones, redes sociales y tal y yo siempre digo que cuidado porque por un lado estoy de acuerdo contigo está muy bien al igual que tienes tu web a día de hoy pues parece que tener como tu porfolio o tu red social ahí pues está muy bien porque al final la gente te busca pero yo eso desde siempre estoy diciendo que cuidado porque si no te gusta como tú has dicho se convierte precisamente en esa tarea y encima cada día más absurda porque hay tanto contenido que tu contenido se diluye por ahí ya se diluye el nuestro que llevaba aún más tiempo se diluye y eso es una energía tan potente que podía estar invirtiendo pues eso si quieres tu centro tu consulta o tu proyecto que hay que tener un equilibrio muy bueno en eso no estoy diciendo ni que sí ni que no pero que cuidado porque lo que tú estás lo que están preguntando creo él parece que es que si no tengo esto no voy a poder tener consulta mira yo creo que los que estamos aquí hacíamos cosas y pasábamos consulta yo pasaba consulta y no tenía ese fuerte en redes sociales estábamos enfocados en otra cosa es decir poder se puede como han mencionado hay ejemplos de compañeros y compañeras que se han labrado un sistema su nicho en su pueblo en su ciudad súper bueno y no tienen que mantener las redes sociales a ese nivel y lo estoy diciendo yo que adoro las redes sociales entonces también preguntasteis sobre la planificación en redes sociales mira yo he intentado eso mil veces porque te lo recomiendan externamente y yo las redes sociales las utilizo por disfrute puro por eso no están a lo mejor bien organizadas ni tienen un sistema ni nada y no digo que estará mal me escucha ahora alguien de marketing y me cruje pero yo utilizo las redes sociales porque quiero comunicar algo rápido porque me aburro porque de verdad es que a mí me divierte hacer un contenido grabar algo subirme un history y la voy a seguir manteniendo porque para mí jamás las redes sociales han supuesto un sacrificio de hecho yo me contengo me contengo a no subir contenido o a no invertir ese tiempo lo tengo también con la alarma puesta pero no solo la alarma deja de crear un contenido sino deja de de grabar esto o venga hoy ya has contado esto pues se acabó o esta semana he puesto una receta deja de de subir cositas no hay un sistema entonces a mí me ha aportado muchísimo y eso sé que lo tengo que decir en mi trabajo en mi vida profesional pero la la propia creación de contenido y la atender las redes sociales nunca me ha supuesto una tarea más de mi trabajo que lo es que también he tenido que entender que lo es hacer un directo y tal pero para mí un disfrute absoluto entonces hay también como decía ese autoconocimiento que hay que hacer de cómo te quieres derivar y cómo quieres enfocar tu trabajo tu marca y todo tienes que saber también tienes que conocer también cómo te gusta a ti relacionarte con las redes sociales entonces quizás haciendo lo básico y lo mínimo tu red social va a tener una presencia y quien te busque pues va a estar bien pero mantener el nivel que te exigen hoy las redes sociales y eso como no sea para ti un disfrute yo no lo veo no lo veo viable para mí es un desahogo y de verdad que yo hoy no va el tema de eso en mi parte profesional pero a mí me flipa la comunicación por eso voy a la tele por eso colaboro con prensa con radio voy por disfrute absoluto a mí me encanta esa parte de la divulgación eso también cuando hablamos de en qué formarte todavía solamente he ido a unos cuantos talleres pero yo estoy bueno en contacto con una empresa que se dedica a habilidades sociales a comunicación y voy a esa serie de formaciones entonces a mí es algo que me gusta y está vinculado con las redes sociales pero que un nutricionista esté en segundo de carrera y esté preocupado de cómo se hace mejor la infografía o de qué red social está de moda o de cómo subir contenido en lugar de todo lo que hemos ido hablando esta mañana por aquí cuidado porque se te va el foco y al final pues termina siendo un malnutri yo ese es un dilema que además mucha gente que está empezando tiene y que le crea mucha frustración el hecho de no poder estar en redes sociales hay que tener un par de cosas muy presentes que creo que son importantes y la primera es que no se suele reconocer la trascendencia que tienen gente como Víctor o como Paloma porque fueron pioneros es que cuando nadie escribía blog yo recuerdo que por ejemplo viendo mirándola echando la vista atrás tú te vas a páginas web como la que era la de Víctor o la inicial o la de la de Marcos Vázquez y es la primera vez que yo empiezo a ver referencias científicas o sea empieza a ver gente que lo que escribe lo justifica con un artículo y aquello a mí me me cambió la forma de verlo porque yo decía hostia estoy acostumbrado que cualquiera escribe aquí lo que le da la gana y no lo justifica entonces a veces a mucha gente se le olvida la trayectoria de esas personas que tenemos aquí dos ejemplos clarísimos hoy día y estaréis de acuerdo conmigo si empezaseis hoy ni de lejos sería tan sencillo llegar a la audiencia y al volumen de seguidores que tenéis hoy porque es que estuvisteis en un momento en el que nadie sabía nada de esto de hecho yo recuerdo la primera vez que supe lo que era Instagram fue por Paloma porque en un congreso de Better by Science me enseñó oye lo voy a subir a Instagram y yo digo qué carajos es eso y bueno no se nos puede olvidar hoy día es muchísimo más difícil crecer realmente o posicionarte como ellos están posicionados porque llevan un montón de carrera detrás y eso no se puede comprar en ningún sitio eso por un lado y luego hay una cosa que yo también le digo a veces a profesionales cuando hablamos de estos temas y es que existen muchísimos profesionales que tienen mucho trabajo que son referentes en lo suyo tenemos aquí el claro ejemplo también de Bárbara en nutrición deportiva Bárbara es una persona súper bien posicionada todo el que se dedica a deportiva sabe quién es Bárbara pero cuando hablo de deportiva hablo de deportiva de verdad o sea de la nutrición de verdad no hola esta mañana he desayunado con flex volumen y definición eso es 500 calorías de superávit 500 de déficit y vamos eso no es nutrición deportiva vale o sea la nutrición deportiva hay profesionales serios que están trabajando con deportistas de verdad y hay muchas veces eso a la gente se lo olvida hay un mundo fuera de las redes sociales de gente que trabaja en serio y que además cuenta con el reconocimiento de sus compañeros y yo creo que eso es súper importante cuando pierdes el reconocimiento de tus propios compañeros ya tienes un problema porque solo nos preocupa la gente o gente que ni nos conoce pero al final tú estableces una red súper importante de contacto y si esa gente pierde la fe en ti o te considera que te has convertido en una persona que solo hace el idiota en redes sociales te va a repercutir y por último ya con esto termino estar demasiado en redes sociales tiene un problema para mí que es básico y es que a la gente se le olvide a qué te dedicas o sea si alguien te pregunta a qué se dedica este tío o esta tía te tienen que saber definir rápido porque si solo te consideran este influencer hostia estás perdiendo mucho ojo que a veces ser influencer como tal es ya en sí mismo un trabajo pero si eres nutricionista deportivo y ya la gente no sabe definirte no sabe a qué te dedicas has dado un paso atrás en mi opinión ¿vale? esas son las tres cosas que son que creo que son importantes y en el caso del compañero que preguntaba eso no hay ningún problema en empezar a divulgar cuando quiera siempre que no te quite tiempo para lo importante que al final es sacarte el título así de claro por alusiones José mira yo yo no divulgo o sea yo creo que de los que estamos aquí soy la que más pasa a las redes sociales y no hago divulgación o sea y no me gusta y cada vez me gusta menos os lo digo entonces igual que hay redes que ya no he querido ni entrar ni saber lo que es rollo TikTok que es como mira ya me ha pillado mayor ¿vale? ya está no estoy los Reels ya está no voy a aprender a hacer eso a mí me gustó mucho yo lo he intentado al final como marca como empresa lo he intentado y no mi marca o sea no mi perfil personal que ahí pongo lo que me da la gana y es poco y nada personal como veis pero en el perfil de marca sí que lo he intentado con empresas de comunicación y de marketing venían te presentaban tal tienes que hacer tantos post semanales que yo decía que currazo si eso no se lo lee nadie además lo de siempre beneficios de la creatina joder otra vez o sea lo de siempre eso además me hace mucha gracia es que os admiro un montón porque al final es escribir textos repitiendo mucho las mismas palabras que yo digo parece que estás hablando a alguien que se aburre de leer lo mismo pero bueno son cosas que los que estamos fuera no entendemos lo del engagement y tal bueno eso y me gustó mucho porque ya la última empresa que contraté que lo intenté otra vez el año pasado me dijo mira vamos a hacer una inversión de cuatro meses si al final tú qué quieres o sea yo he empezado esta mañana diciendo yo soy nutri de consulta yo quiero que me vengan mis pacientes hicimos cuatro meses valoraron estadísticas que yo no sé hacer eso y me dijeron te ha visto tanta gente futuribles pacientes tal cuántas de esta gente te ha llamado para pedir consulta dije cero y me dijeron vale invierte en otra cosa y dije gracias o sea por fin alguien me ha dicho que no hace falta mis pacientes no me vienen por instagram ni por twitter ni por nada es el boca a boca y lo como dice Miguel Ángel el probablemente el 70% de la gente que viene a verme a consulta es porque un compañero ya sea nutri o sea entrenador le ha recomendado que venga a verme y para mí eso es lo más importante y es súper un orgullo que te digan vete a hablar con esta tía que yo creo que trabaja bien pues totalmente yo quería comentar porque bueno me pasa un poco como a Bárbara sin ser tan conocido ni mucho menos pero tampoco me gusta las redes sociales o sea cuando lo he hecho en un principio ha sido por obligación y lo acabo de mirar y mi última publicación de instagram como divulgación como tal de decir voy a escribir algo para instagram que no sea anunciar un curso isaac o alguna ponencia o lo que sea es de hace un año vale o sea que no es algo que me guste pero más allá de eso lo que quería comentar por lo que ha preguntado el chico este que está estudiando es que como ha dicho Bárbara a la mayoría de nosotros salvo que tengas un nivel muy 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 alto en redes sociales los pacientes no vienen por redes sociales a mi nadie me viene a la consulta por redes sociales de hecho mi compañera Alba mi socia ella tiene la agenda cerrada casi de continuo tiene una lista de espera de mes y medio dos meses muchos pacientes de los que yo cogí en un principio fueron porque ella no podía asumir más pacientes metimos otra chica y ahora vamos a tener que meter a otra porque no podemos asumir el volumen de pacientes que vienen a la clínica y nadie viene por redes sociales como mucho por Google de no es que busco un nutricionista en mucha miel que es el pueblo en el que estamos y tenía buenas opiniones ahí a lo mejor sí que habría que hacer un poco de trabajo también de internet porque la gente sí que se fija mucho en eso por lo menos en nuestro caso en nuestra experiencia entonces si divulgas que sea porque te gusta al principio un poco más que por conocer o porque te vengan pacientes porque entras en contacto con grandes profesionales pues como yo conocía MAF en su día y demás y de ahí he podido conocer también a Marcos con quien di los cursos Isaac y poder moverte un poco en ese mundo en el que vas aprendiendo de los demás pero hacerlo con el único fin de conseguir pacientes no creo que deba ser un agobio que si los consigues perfecto pero no creo que deba ser un agobio para nadie que esté estudiando nutrición porque al final la gente te va a venir por el boca a boca principalmente ese sería el orden en nuestra clínica o sea boca a boca lo segundo búsquedas en Google por la zona en la que estamos ubicados y muy 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 de vez en cuando alguien de redes sociales o de tal pero vamos te puedo hablar de una persona cada dos meses muy muy poca gente entonces no lo considero importante a no ser que sea como paloma que es que si lo disfrutas pues entonces hazlo porque es algo que te gusta pero si no te gusta ¿para qué? si luego al final la repercusión económica que vas a tener derivada de las redes sociales no va a ser no va a ser proporcional a la inversión no va a ser la inversión que vas a tener la inversión que vas a tener que vas a tener la inversión Gracias por ver el video.